Y no al león que pueda rugir, no hay horno de fuego que esté contra mí. ¿Y quién consumirá mi alma si mi vida está en ti? Y con el poder de tu Espíritu Dios, mirándote a los ojos, oh buen Jesús, yo iré en pos de ti, te serviré hasta el fin, y tú me sostendrás.